Están altos aparte arriba. No, a mí me gustan, no tan altos, pero me gustan como los que yo tengo. No, los que yo tengo están buenos. Ve, el solo es el bol, y ahí adentro hay una pila de outlet, de tiendas, está así, hay bastantes cosas. Y esto es un poquito más para allá arriba, que no es muy lejos, bueno, sí, ya es un poquito más lejos de aquí, pero está el default, que al final hay en el trunk bike, lo que te quiere decir. Esta es la 117, ¿no? Ah, sí. Donde viste dos otros días para ir para la casa a trabajar. Sí, ya, ya, decía, coño, coño, yo por aquí está cerca. Mira, mi Jordan, mira mi Jordan mío. Sí, pero aquí está el nuevo. Sí, es muy difícil, atrás está la... ¿Dónde me lo he hecho? A mí me gustaba mi Juntas. ¿Cuánto está bueno ahora? A mí me gustaba mi Juntas. Qué lindo. Esto está bien aquí para ver. Sí. Y ya tú viste que no tiene nada que envidiar al gana. Ah, hombre, no. Ay, que no vio el City Hall. No, si viste eso para abajo, se vuelve loco. ¿Tú no viste el City Hall de Funk? Ay, no, eh. ¿Quién está la cabeza? Está bonito. Mira. Mira. Sí, no estaba tampoco. Para eso se vende lejos. Sí, acuérdate que eso, eso era una gasolinera que ahí estaba, estaban haciendo poco a poco y ya terminaron ahora. No, eso es una BP. No, eso es una BP. BP ese. Están altos de la parte arriba. No, a mí me gustan, no tan altos, pero me gustan como los que lo tienen. No, los que lo tienen están buenos, hombre. El solo, el bol. Y ahí adentro hay una pila de outlets, de tiendas. De todo, sí. Está así. Hay bastantes cosas. Y esto es un poquito más para arriba. Que no es muy lejos, bueno, sí, ya es un poquito más lejos de aquí. Pero está T-Fone, que al final hay en el Trump Park. Lo que te quiere decir. Esta es la santa de City Hall, ¿no? Ah, sí. Donde viste los otros días para ir para la casa. Sí, sí. Ah, ya. Decía, coño, como vio por aquí. Eh... ¿Estás cerca? Mira, mi Jordan. Mira el Jordan mío. Sí, pero... Mira, un Mimeca, vale. ¿Qué? Un Mimeca, ¿no? Sí. Eso es en Nacional. Sí, eso ya hay vengo. Ah, porque hay una montaña más. No, 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 no. Esto es en Nacional. Yo me quedé dormido en el Super Bowl, pero él también. Él también. Pero él estaba tratando de hacer pláticas con ti, y tu ni atención la ponías, ¿verdad? Eh, sí. ¡Ah! Por eso por qué tiré el número este. Yo dije, muchachos, este hombre se despalló. Es bueno cuando tú aceptas tus errores. Sí, claro, claro. Yo me estoy tirando abajo al camión. Tampoco vengan ahora y tú ponme la cara. Claro. O sea, por favor. Tampoco así. 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 es el cielo si tienes una parrilla, si estás tomado, y en color que se digan y puede estar con una ventana superior y quemando y quemando, quemando en el precio pero si tienes un calor o tres calor para que puedas vivir de menos en la calidad se piensa que este es un calor como que pusiéramos en los laterales acúmulos en el cuento o duro es la cuesta en el calor sano el líquido, el líquido, el líquido